Buenos días a todos y a todas. Soy Purificación Jaquet, presidenta de la Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares y su directora general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Me complace hacer la entrega virtual de la distinción del sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria en la modalidad de bibliotecas escolares al IES José Manuel Blecua, Zaragoza, por su proyecto Jueves Poéticos. Made in Blecua. Hola, muy buenos días. Bueno, aquí tenemos ya el reconocimiento. Muchas gracias. Y me gustaría un poquito hablar de lo que es para nosotros este proyecto que llamamos Jueves Poéticos. Y es que para Federico García Lorca, que decía que la poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio, esta podría ser la definición perfecta para los Jueves Poéticos. Ya que, bueno, la primera pretensión, por un lado, es la de desentrañar este misterio poético y creíamos que la única forma de hacerlo posible era difundiendo la poesía de una forma totalmente diferente por nuestro centro. En un principio podía resultar sencillo porque formamos parte del programa Poesía para Llevar, donde participamos en este curso más de 80 centros de secundaria y escuelas de adultos de todo el Aragón. Y la segunda, que era trabajar de forma interdisciplinar, pues también podía parecer más o menos sencillo porque desde el curso de 2013-2014, nuestro centro, el Instituto José Manuel Blecua, formaba parte o había ya iniciado un proyecto de innovación que ya es Plan de Innovación, Plan de Innovación Made in Blackwater, en donde, entre otros asuntos, se intentaba explorar nuevos caminos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando la motivación muchas veces ya perdida. Y para ello, el aprendizaje basado en proyectos, las TIC y el diseño de proyectos interdisciplinares o internivelares era esencial. Así que empezamos a diseñar los jueves poéticos y queríamos que nuestro alumnado no solo aprendiese conceptos teóricos sobre el género lírico, leyese de forma mecánica textos, sino que queríamos que vivenciasen cada una de las partes que nos encaminan hacia la creación poética. Y en ese sentido, también Lorca decía que la poesía no quiere adeptos, quiere amantes, así que lo que estaba claro es que teníamos que empezar a amar la poesía. Y es entonces cuando comenzó este reto. Decidimos continuar con las metodologías activas y queríamos que fuese un grupo de alumnos y de alumnas, en este caso primero de PAI, quien se encargase de este comando poético que difundiese la poesía por todo el centro. Semanalmente fuimos leyendo un poema que además ellos mismos analizaban, que le daban la vuelta y que también intentaban llevarlo más allá, creando actividades que luego iban a explicar a otros compañeros, a profesores o incluso a familias que también han participado en alguna de estas actividades. Al principio les daba mucha vergüenza, pero lo que les pasaba realmente es que no creían en sus capacidades. De esta forma salieron todos los talentos que tenían ocultos y menuda experiencia, no solo para ellos, sino también para nosotras, porque conseguimos todos y todas emocionarnos aprendiendo. Pero para educar a un niño, como dice el proverbio africano, hace falta una tribu entera. Así que aunque yo soy la que está hoy aquí, detrás de este proyecto está todo el equipazo del equipo de innovación de Made in the Equal, que somos más de 20 profes. Por supuesto, este premio también es para todos los centros que forman parte del programa de innovación Poesía para Llevar. Y quería agradecer especialmente al jurado que ha decidido que hoy el Instituto José Manuel Blecua está aquí, recibiendo este reconocimiento por nuestro proyecto poético, el uno sobrevito de los coes poéticos Made in Blecua. Así que muchísimas gracias y enhorabuena a todas las bibliotecas que hoy están aquí presentes recibiendo este galardón. Muchas gracias. Gracias. Gracias.